José Ambrosio Peroiza Pacheco José Ambrosio Peroiza Pacheco será uno de los beneficiados de esta nueva ley para los adultos mayores que conceden un bono de 250 mil pesos a todos quienes hayan cumplido más de 50 años de matrimonio El anuncio fue hecho por el presidente de la República, Sebastián Piñera en el hogar Rosita Reinal de San Bernardo a donde además recibió de regalo nada menos que un bastón Compartir 50 años o más con una persona necesita mucho amor, fidelidad, ternura, entrega incluso un poquito de paciencia y lo quisimos reconocer hoy día a todas las parejas que hayan cumplido 50 años o más de matrimonio van a recibir su bono boda de oro durante nuestro gobierno y eso para mí es una tremenda alegría El beneficio que recaerá en más de 210 mil matrimonios de todo Chile también le será otorgado a aquellos judos que durante el 2010 hayan cumplido las bodas de oro razón por la cual el presidente destacó de sobremanera que esta nueva ayuda además es un reconocimiento de la sociedad a las personas que han tenido ese amor durante tanto tiempo Primero que nada un honor celebrar este acto de familia Yo creo que hoy día lo que cuesta es cumplir esta meta y que se haya elegido San Bernardo como concepto de valorar el tema de la familia y el matrimonio es un honor para esta alcaldesa Y lo importante es la señal que ha dado el presidente del fortalecimiento a la familia Ese es el gran anuncio, esa es la gran noticia He hecho un esfuerzo de un proyecto que inicialmente costaba 7 millones de dólares finalmente este es un proyecto que va a terminar costando 200 millones de dólares porque lo van a recibir más de 400 mil personas Esta ayuda social es un gran regalo para muchos adultos mayores que hoy reciben muy bajas presiones no poseen los medios para una mejor vida y a pesar de todo no dejan de disfrutar ¡Gracias!